Las audiencias para las diversas federaciones municipales del país continúan en la Comisión de Asuntos Municipales. Luis Fernando Mendoza, presidente de la Federación de Gobiernos Locales de Guanacaste, al igual que otras que ya han expuesto sus problemas, aseguró que administran pobreza. Son muchas las necesidades de los ayuntamientos y pocos los recursos que reciben. Pidió a los congresistas aprobar el proyecto 19.732, que amplía el impuesto al cemento de consumo a otros productos hechos a base de concreto y a los que se exportan. Sin embargo, los ingresos de la federación son los mismos ingresos de las municipalidades, es lo que le ingresa a las municipalidades y con lo que contamos. Y quería hacer el comentario porque este proyecto es tan viejo que tuve la oportunidad de tenerlo cuando yo fui diputado desde aquel momento. Y siendo diputado y siendo presidente de la ley legislativa no pude pasarlo, no pudimos aprobarlo. Precisamente por una razón, porque en aquel momento se discutía exactamente lo mismo que se discutía ahora. Y entonces siempre hubo una razón para omitir o para no darle el trámite a este proyecto. Nosotros tenemos que ver cómo legislamos para minimizar las diferencias que hay entre unas municipalidades y otras. Y que a mí me parece que el tema de la regionalización es un tema que hay que abordar y que las federaciones podrían convertirse de alguna manera en unidades que permitan hacer efectiva esa regionalización. Reconoce Mendoza que se encuentra el país en una reducción de gastos, pero que también los ayuntamientos requieren del proyecto que exonera del pago de impuestos a las federaciones. Reconoce Mendoza Reconoce Mendoza